Además se sientan, tiembla, tiembla, mira como tiembla cuando tú lo mueves Además se sientan, cachapla, 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 cachapla Se está capturando cuando tú lo mueves Cachapla, 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 cachapla Se está capturando cuando tú lo mueves Dímelo lírico Se nota que tú no eres buena Ni con sopita Y bañándote con agua fría Ese veloz se te quita, no, no sé tú Pero yo estoy loco por taki-taki Dame luz cuando ves que te voy a dar taki-taki No sé tú, pero yo estoy loco por taki-taki Dame luz cuando ves que te voy a dar taki-taki Y a bañándote con agua fría No sé qué sí, la de una lágrima Mi terá긴 una tarjeta missions al aumento Mi terá lucha ¡Oh, my!